¿Quieres saber cómo sé tanto de fútbol? Por ejemplo, previa Argentina a Croacia, ahora o nunca, Messi por todo. ¿Cómo conozco yo tantas noticias? ¿Cómo conozco yo tantos detalles del mundo del fútbol? Pues esto es gracias a OneFootball. La mejor aplicación de fútbol, y cuando digo la mejor, es la mejor. Notas, entrevistas, videos, noticias en directo, partidos en vivo. Usted se mete en la aplicación y puede observarlos desde la aplicación totalmente gratis. La aplicación tampoco le vale nada. Es gratuita, disponible para Android y para IOTS. Y los crack del mundo, los grandes futbolistas, los grandes analistas, utilizan OneFootball. Es que es una aplicación increíble. Ahorita para el Mundial, estas semifinales y la final, te invito a que descargues OneFootball. No te puedes quedar sin OneFootball si quieres saber todos los detalles del Mundial. Yo ya lo hice. Bueno, señoras y señores, triunfo categórico contundente con jerarquía, con personalidad de la selección de Argentina. Se lo dice Juancho, un colombiano que estaba hinchando por Brasil. Pero soy consciente de lo que es Argentina. Una selección que hoy salió a jugar con una personalidad. Una selección que hoy salió a apretar a una selección de Croacia. Que le tiró la historia encima. Que le dijo Argentina, país futbolístico desde hace muchísimos años. Croacia, un país que tiene 30 años de historia. Argentina, toda una vida, toda una leyenda. Desde la tribuna hasta el niño más chiquito de la Argentina. Hoy apoyó su selección y se sintió la energía. Se sintió. Hoy Argentina con un nivel altísimo. Podría yo decir que vi una Argentina en su mejor momento para llegar a una gran final de la Copa del Mundo. Espera la selección de Francia y de Marruecos. Si usted le pregunta a un argentino, le va a decir que cualquiera. Pero yo le diría que el camino por nombre. Más fácil en una final sería Marruecos. Ya toca ver qué nos depara el destino. Hoy la selección de Argentina con puntos tácticos importantísimos. El técnico Lionel Scaloni recuperó la brújula. Recuperó la brújula de esta formación. Y mire cómo formó el seleccionado argentino. Con el Dibu Martínez de Odios y Amores. Mucha gente lo critica, pero es su estilo. Haciendo lo suyo. Nahuel Molina en la parte posterior como lateral sobre el costado derecho. El Kuti Romero y Nico Tamendi que fueron criticados cuando se pierde el primer partido ante la selección de Arabia. Y sobre costado izquierdo, Nicolás Tagliapico. Normalmente lo hacía Acuña, pero por cuestión de tarjetas amarillas, Acuña se perdió este compromiso. En la mitad del campo, el socio de Messi, el amigo, el pana, el que siempre lo apoya, Rodrigo de Paul, jugando muy bien. Leandro Daniel Paredes, que no es el gran jugador táctico. Pero es un jugador que le da un toque a esta selección de Argentina de garra, de poder, de vamos, de meter. Y eso lo tiene que tener un equipo. El señor Enzo Fernández. Una revelación este muchacho. Lo de Enzo en la selección es impresionante. Un trabajo silencioso. Aparece cuando tiene que aparecer. Otro de los muy buenos jugadores, Alexis McAllister. ¡Qué crack! ¡Qué jugadorazo! Es el socio de todos por derecha, por izquierda. Te sale por la mitad, está insistiendo. Es una culebra. ¡Qué jugador tiene Argentina! Y en la parte delantera, Lionel Messi dando festín de lo que es el fútbol. Yo le digo a los hinchas de Ronaldo, yo quiero mucho a Cristiano. Me gusta el fútbol de Cristiano, pero al César lo que es del César. Hoy Messi cabalgó. Hoy Messi dirigió esta selección de Argentina con personalidad. Hoy hay que reconocerle a Lionel Messi. Que gracias al gran esfuerzo que ha puesto, él y sus compañeros, llevaron a su país a la final de una Copa del Mundo. Y si la llega a ganar, pues será uno de los futbolistas que habrá ganado todo. ¿No? Champion, Red Champion, lo que usted quiera con la selección argentina. Juegos Olímpicos, Copa América, Sudamericanos, Sub-20. Mundial, Sub-20. No le falta sino esto a Messi. Es el jugador con más balones de oro en el mundo, con un partidazo hoy. Y lo del hombre de River Play, el ex-River Play, pero sigue siendo de River toda la vida. El muchacho Álvarez, el del Manchester City. ¿Qué personalidad la de ese muchacho? Poseído por el espíritu de Batalla, de Canilla, de Hernán Crespo, de Batistuta, de Diego Maradona, tirando el equipo hacia adelante, corriendo, no tenía una gota de sudor jamás, insistiendo. Cuando tuvo que bajar a cubrir, lo hizo. ¿Qué jugador este muchacho Julián Álvarez? Este fue el equipo que paró y el profesor Lionel Escalón. Y luego los cambios, ingresó el muchacho Juan Foy, jugó muy poco. Luego el muchacho Lisandro Martínez también ya para darle un poco más de solidez en la parte posterior. Ezequiel Palacios también entró y lo hizo bien. Pablo Dybala, que por fin pudo jugar, jugó unos 20 minutos Dybala, que la gente esperaba verlo jugar antes. Pero bueno, Argentina está en la final. Y el señor Ángel Correa, que llegó por la lesión del otro Correa. Pero bueno, hoy Argentina, vuelvo y le repito, al hincha en general del fútbol, ha hecho muy buen partido. Y vamos a entrar a analizar qué sucedió hoy entre argentinos y croatas. Entremos en el contexto del partido. Partido complicado para Argentina. Digan lo que digan. ¿Qué Croacia se le jugó partidazo a Brasil para regalársele a Argentina? Lo que quieran decir. Croacia llegó porque fue mejor y era un equipo complicado que hasta antes de este partido no perdía en la Copa del Mundo. Un equipo complicadísimo de hacerle un gol, ya que perdió los cabales, perdió los papeles. Eso es cosa de ellos. Pero hoy Argentina salió a hacer su trabajo y se lo hizo saber. Ok, tengan la posesión. Mismo estilo Luis Enrique, no sirve para nada eso de la posesión si no se es efectivo. Y si no le sacas ventaja a esa posesión definiendo los compromisos con goles. Con goles. Hoy Argentina salió a ganar. Y ya cuando estaba ganando comenzó a dar espectáculo. En el minuto 33 se genera una jugada de pena máxima hacia el muchacho Julián Álvarez, la comete el arquero Iván Covip y al frente Lionel Messi. Donde Messi se hubiera comido ese gol, mejor dicho, le hubieran dicho de todo. Vuelvo y le repito, hincha de Cristiano, no se tome esto tan personal. Yo sé que a usted le gusta Ronaldo, pero eso no es para que usted le desee el mal a Messi. Disfrute el fútbol, se lo he dicho, deje compararlos. Ambos son un par de kraft. Hoy le tocó triunfar a Lionel Messi. Viva el fútbol sin rencor. Y Lionel Messi, señoras y señores, en el minuto 34 cobró de una gran manera con categoría y puso el primero del partido. Ya de aquí para adelante, el equipo croata adormilado, adormilado, les entró el cantico de Jigglypuff, el Pokémon ese que canta y los duerme. Y en el minuto 39, tras una serie de rebotes, un gol bastante peleado, aparece Julián Álvarez y pone las cifras concretas 2 por 0. Con este marcador, ya Argentina era darle manejo al partido, manejo al compromiso, manejo que se le pidió ante la selección de Holanda que terminó sufriendo por no liquidar el partido antes. Hoy la selección de Croacia, es cierto que intentó con las armas que tuvo, con Luka Modric, que es un jugadorazo, por allá le hizo una galleta, un jugador impresionante. Intentó con Sosa, con Pericid, con Kovacic, pero no pudo por el buen trabajo hoy de la selección en general. Lo que hicieron ese par de muchachos, Enzo Fernández y Alexis McAllister en compañía de Rodrigo de Paul, hicieron un muro, un muro. Un excelente pase cuando tenían que entregar un acompañamiento, un trabajo silencioso, un apoyo en la parte de atrás. La veracidad, la tenacidad de Otamendi, las ganas del Dibu, el entrenador en el banco, concientizando a sus jugadores que son unos ganadores. Es impresionante esto de Argentina. Y señoras y señores, en el segundo tiempo, en el minuto 69, porque el partido con 2 a 0, usted sabe que no estaba definido. Si no mire lo que le pasó a Argentina ante Holanda, aparece una genialidad de Messi. Lo dejaron voltear, se metió en 5 con 50, pase de la muerte y aparece el que para mí, en este compromiso, fue uno de los mejores jugadores del partido. Para mí fue el mejor del partido en compañía de Messi. Creo que Julián Álvarez un poco más, pero igualmente el partido de Messi es extravagantemente bueno. Y pone el segundo en su cuenta personal y el tercero ya para Argentina. Ya luego sacan a Modri y este partido ya se volvió solo de manejo. Conclusión. Está en la final de la Copa del Mundo el que mejor jugó. Está en la final de la Copa del Mundo el que más ganas le metió. Está en la final de la Copa del Mundo el equipo que está tratando de jugar al fútbol, que es el conjunto argentino. Que espera la selección de Marruecos o la selección de Francia. Muchos le dirán que venga cualquiera, pero yo sé que si usted le pregunta a un argentino de corazón va a querer a Marruecos. Pues esperemos a ver qué pasa. Felicitaciones para todo el pueblo argentino. Se lo merecen. Felicitaciones para Messi. Que de ganarlo, creo yo, estará al mismo nivel que Diego Armando Maradona. No sé usted. Hágamelo saber en los comentarios. Estas son las crónicas de Juancho. No olvide dejarme un pulgar arriba. Dios me lo bendiga. Y vamos, vamos, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!